No le acepto esta, esta no, obligatoriamente hacerme la mano capeada, que es importantísima. Vamos, esa es, vamos, siga, eso es, esa, vamos, esa, esa es, vamos, siga. Dele. Cuatro, vamos, dos más. Dele. Venga. Última, última. Dele. Apenas. Perfecto, cambio, cambio. ¿Y esta, y esta? Y esto ahí, hermano, y esto ahí. Hoy es viernes, hoy es viernes, espero que hayan traído guantes, pinillera, pulso, casco, todo. Dale. Venga. Esa es, vamos, siga. Siga, vamos. Venga. Vamos, quédense la bien, Roberto. Vamos, dele. Venga. Esa es, vamos, dele otra vez. Vuelve atrás. Vamos. Venga. Esa es, vamos, dele. Dos más. Vamos, dele. Buena. Esa es, vamos. Última. Venga. Buena. Sí, cambio. Vamos, Roberto, vamos, Roberto. Vamos, como que me ayude ahí con las pelotas. Aquí están las seis. Las seis aquí ya están listas. Dale, 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 dale. Dele. 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 Buena. Vamos, siga. Dele. Venga, venga, Roberto, venga, Roberto. Sigue. 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 Vamos. Dele. Vamos. Dele. Esa. Vamos. Dos más. Dos más. Dele. Buena. Vamos. Última. Última. Dele. Vamos. Listo, cambiamos. Seis pelotas más aquí. Seis. Seis. Vamos. Seis pelotas. Rápido. Ya. Vamos. Ahí ayudan. Vamos. Ya. Todo lo que se llama. Ya. Vamos. Seis. Ya. Bien. Listo. Vamos. Sigue. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Dele. Sigue. Vuelve atrás. Vamos. Dele. Sigue la más arriba. Dele. Dos más. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Dos más. Dele. Sigue la pelota más arriba. Vamos. Dele. Sigue la pelota más arriba. ha sido todo por hoy